Don Benito y toda su comarca se volvieron a vestir de gala para recibir a las jóvenes promesas del ciclismo nacional con la celebración de la 56 edición del circuito Guadiana, puntuable para la Copa de España Elite Sub-23. Todo ello después de volver a la normalidad, siendo la primera prueba del calendario de la Copa de España de ciclismo en ruta después de que en 2021 tuviera que acelerarse en el mes de julio debido a la pandemia. Este inicio del campeonato dio el pistoletazo de salida con un protagonista estelar, el ruso Gleb Sirista, el corredor del Loco Sphinx, que se exhibió con una tremenda demostración de poderío para hacerse con la victoria final en los últimos metros de una prueba que acogió a un pelotón de 175 ciclistas procedentes de 25 equipos diferentes. Y bueno, este fin de semana hemos tenido a Don Benito como referencia a nivel nacional del ciclismo con la edición del circuito Guadiana Copa de España en la categoría Junior, la categoría Máster y la categoría Elite Sub-23. En las tres categorías hemos tenido el máximo de participaciones, 200 corredores, hemos juntado diferentes nacionalidades y ha sido un éxito, un éxito de participación y un éxito deportivo que se haya conseguido desarrollar la prueba con total normalidad. Por delante aguardaban 171 kilómetros, fruto de las cuatro vueltas al trazado que vertebra la prueba Don Benitense. El ciclista coronó en cabeza el primer paso por la ascensión a Magacela, de algo más de un kilómetro al 11%, pero terminó siendo neutralizado por el pelotón poco después de su intentona. Antes lo había intentado Andoni López de Avechuco, de Caja Rural a Lea, pero no sería hasta alrededor del kilómetro 40 cuando Diego Rojas, del Manuela Fundación, logró consolidar la primera escapada de la prueba con un minuto de ventaja respecto al pelotón, que aguardó paciente su turno para neutralizar el intento del corredor andaluz. A él le siguió Iván Novolovsky, que consiguió coronizar en cabeza tras su segundo paso por el alto a Magacela. Pero tampoco duró mucho la intrépida aventura del ruso, que en el vertiginoso descenso desde la localidad hasta su paso por la aba, fue neutralizado de nuevo por un pelotón lanzado a unos 70 kilómetros por hora en la bajada. Fue en el inicio de la tercera vuelta cuando los corredores Yago Segovia, del Gomur y Alex Biel, del Ulevel Safir Fruits, vieron su oportunidad para lanzar un ataque tras encarar el ecuador de la carrera. Ambos lograron hacerse con la mayor ventaja hasta entonces superando los tres minutos sobre el pelotón. Tras la ascensión a Magacela, se quedaría solo en cabeza Segovia con el pelotón pisando en los talones. Y tras varios amagos, Andrea Pietrobón, de Leolo Cometa, Charlie Vick, del Brocar Alé, Rey del Vigo Rías Baixas y el que a la postre sería el vencedor, Gleb Sirista, abandonaron el grupo para unirse a la cabeza junto a Segovia. A partir de ahí lograron aumentar de nuevo la ventaja respecto al pelotón en unos dos minutos, una distancia que a la postre sería insalvable para el grupo seguidor de los fugados. El último paso por Magacela fue coronado por Vick, aunque Segovia y Rey no lograron aguantar el ritmo de cabeza y acabaron descolgándose en el tramo final para pelear por la victoria de la prueba. De hecho, fue el paso final por la localidad el que decidió el nombre de los ciclistas que acabaron jugándose el triunfo. De las duras rampas salieron al frente del grupo de cabeza Pietrobón, Vick y Sirista, mientras que por detrás el pelotón intentaba aproximarse para neutralizar al grupo de cabeza, aunque sin éxito. Así llegaron a los últimos 3 kilómetros con una ventaja de alrededor de 40 segundos sobre el pelotón, lo que dejó claro que la victoria iba a estar entre los 3 escapados. ¡Gracias! 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 En el último tramo, Sirista apostó por el sprint haciendo gala de su velocidad y potencia hasta soltar de rueda a sus dos acompañantes en los últimos metros antes de cruzar la meta en la avenida Alonso Martín de Don Benito y situarse como primer líder de la Copa de España Élite Sub-23. Pietrobón fue segundo y Vick tercero. El pelotón, encabezado por Igor Igoshev e Iván Smirnov, ambos también del Locosfinks, ha finalizado a 16 segundos del vencedor. El mejor español fue Rodrigo Álvarez, sexto del conjunto Gomur. Al término de la prueba, el Locosfinks ruso lidera a la general por equipos, mientras que la general de la montaña la lidera López de Avechuco. La general de metas volantes es por ahora para Yago Segovia. La próxima cita de la Copa de España será el próximo día 6 de marzo en Alcantarilla, donde se celebrará la 33 edición del Trofeo Guerrita, Memorial Juan Romero y Diego Sánchez. La 56 edición del circuito vallana hemos vuelto otra vez a su fecha habitual, con el número participante en la categoría de esta de Élite Sub-23, que son 25 equipos y 175 corredores. Bueno, desde la organización podemos invitar a cinco equipos y hemos tenido que dejar a otros cinco más que estaban interesados en venir a nuestra prueba. Las tres primeras carreras de vueltas, la verdad que las he visto muy lentas, muy lentas. Y no sé, pero luego después, en la última, cuando se ha chuchado, ha habido escapadas y bueno, al final ha llegado el corredor del equipo. Estoy muy feliz, es mi primer carrera de esta temporada. Estoy feliz, no tengo condiciones. Bueno, ha sido una carrera muy bonita. Hemos intentado, nos la hemos jugado desde lejos. Probablemente nos habíamos precipitado, pero bueno, una vez que ya estábamos por delante, había que seguir. Y nada, hemos llegado hasta donde hemos podido. Y nada, no sé, bueno, me he llevado las metas volantes, así que bueno, al menos es una recompensa. Y muy contento con la carrera y a seguir, que esto acaba de empezar. Para la primera carrera del año, es increíble y estoy feliz de comenzar de esta manera. Hemos corrado siempre en Italia y para mí es una nueva experiencia. La carrera hoy ha ido muy bien. En la última carrera hemos ido del grupo en cuatro carreras. En la final, el russo me ha battido porque yo no soy un sprinter y voy bien en las salidas. Y solo, me he divertido. Espero de mejorar las próximas carreras y de hacer bien en toda la Copa de España. La verdad es que muy bien para ser la primera después de tanto tiempo, después de la lesión. Y la verdad es que me he sentido bastante bien para lo que pensaba. Seguir cogiendo ritmo de competición y en poco tiempo espero estar ahí disputando la carrera. Un corredor al líder. Un corredor al líder. No, no, no. Un corredor al líder.